Sí, justamente estamos ya empezando ya a confeccionar las camisas escolares, camisas y blusas y pantalones, todo tipo de tela y calidad y tallas. En estos momentos estamos enlazados con nuestra compañera Evelyn Guaire hasta Gamarra. Contigo Evelyn, te escuchamos. ¡Exitosa! Información en vivo, buenas tardes, Chantal, desde el Emporio de Gamarra, donde a tan solo dos meses de que ya se inicie las clases escolares semipresenciales, acá los confeccionistas ya empiezan todos los preparativos para lanzar la campaña escolar. Estamos acá con estos confeccionistas quienes nos van a comentar un poco sobre cómo se vienen preparando. Ya estamos a pocos meses de iniciar las clases escolares. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Sí, justamente estamos ya empezando ya a confeccionar las camisas escolares, camisas y blusas y pantalones, todo tipo de tela y calidad y tallas. ¿Cómo están viendo la campaña para este año, comparación de estos dos años que estamos en pandemia? Bueno, empezar, ¿no? Empezar de nuevo después de prácticamente dos años, ¿no? Ahorita prácticamente nos encontramos ya con pedidos, ya pedidos de provincia que vienen a hacer sus pedidos anticipadamente para que todo salga ok, ¿no? Ahora, si bien todavía podemos observar de que no se está en campaña porque todavía está la ropa en general para adultos, ¿cuándo ya estarían ustedes lanzando oficialmente la campaña escolar? Estamos para el quincena de enero. Ya estamos iniciando ya a cambiar todo, ¿no? Quincena de enero ya estamos sacando todo lo que es campaña escolar. Si bien me ha dicho de que ya está recibiendo pedidos, ¿cómo van esos pedidos? Sí, todo bien. Siempre nos hacen pedidos anticipadamente. Desde el mes de diciembre ya vamos avanzando. Ya a fines de diciembre estamos empezando a iniciar todo lo que es confecciones de camisas escolar. Sí. Bien. Si bien acá están las camisas, por acá está la zona de pantalones, confeccionista de pantalones, ¿cómo va el avance para la campaña escolar? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señorita. Bueno, desde ahora ya nos estamos preparando para recibir a todos los clientes. Tenemos todas las tallas, desde la talla cero hasta la talla cuarenta y dos, cuarenta y cuatro. Y bueno, como bien todos sabemos que hace dos años no ha habido clases y las ventas también han bajado, pero ahora ya esperemos que... ¿Cómo estiman ustedes las ventas para esta campaña escolar? ¿Cómo? ¿Cómo estiman las ventas para esta campaña escolar? Bueno, esperemos que suban, que sean igual que los años anteriores, que no había la pandemia, pues no. Y estamos con esa perspectiva. ¿El precio de las telas se ha mantenido? ¿Ha tenido una alza? Este no, las telas han subido, han tenido una alza de tres, cuatro soles más, ¿no? Y entonces también los precios de los pantalones suben. ¿En cuánto estarían aproximadamente? Este, bueno, las tallas de niño están en veinticuatro soles, de las tallas de adulto veintiocho soles, todo el precio por mayor. Bien, finalmente acá podemos ver de que ya hay una confeccionista que ya ha recibido pedidos de camisas escolares. Señora, buenas tardes, estamos en vivo para exitosa. ¿Cómo ha ido esta campaña o este inicio de campaña escolar? Vemos que usted ya está con pedidos. Sí, gracias a Dios, ahorita estoy con un pedido que un cliente me ha hecho, pero espero que este año sea mejor, porque dos años perfectamente hemos perdido. No ha habido venta y la tela en realidad que ha subido. ¿Cuántos conjuntos de uniformes le han pedido? Ahorita tengo como trescientos cincuenta. ¿Para un solo colegio? A un solo colegio, sí, pero los clientes están llamando, pero como también se han quedado camisas de años anteriores, tienen que esperar vender para nosotros, confeccionar de nuevo. ¿Cómo estima usted las ventas para este año, ya que estamos en otro año más con pandemia, las clases todavía corren un poco de riesgo? Sí, claro, pero esperemos que este año sea mucho mejor, porque personalmente estamos empezando casi de nuevo, dos años perdidos y ojalá que sea, pero en realidad sí, la tela sí ha subido demasiado. ¿Los precios? ¿Cuántos son? Por lo menos la camisa que vendemos a doce soles, ahora está a quince soles. Sí. ¿La tela también ha subido? La tela se ha disparado bastante porque no hay mucho algodón. Bien, Chantal, entonces este es el panorama desde el Emporio de Gamarra, donde las telas han tenido un alza de entre tres y cuatro soles, lo que hace de que el uniforme lógicamente suba los precios y en el quincena de enero ya se estaría empezando oficialmente esta campaña escolar. Evelyn Guaire, Parasitosa, Perú en Lima, 95.5 de la FM.